para poder poner aquí en la tele y poderos leer. Ya estamos en directo, os lo voy a poner en el grupo. Os lo ponéis la primera que entre que lo ponga, a ver si puedo entrar en él. A ver, un segundito. Esta no es. Os lo pongo en el grupito. A ver, un segundito. Que os lo pongo, no sé si vais entrando. Ya estoy en directo. Pues ya lo tenéis ahí. Creo, ¿no? Si me veis que no salgo, me lo decís por aquí por el grupo. Y lo vamos viendo, porque me extraña que un minuto no se haya saltado a nadie. Voy a ver yo si me veo o no me veo. Vamos a ver si se ve en directo o no se ve. Sí, estoy en directo y se ve. Vale, pues le voy a ir quitando voz. Ahora parecerá que me he conectado yo. Y cuando os conectéis a vosotras, a los demás, pues me lo vais diciendo, ¿vale? ¿No te ha quitado la campanita? Pues, pues estoy dentro. Hola, Loli, cariño. ¿Qué tal? A ver, os comento. He puesto un poquito de pelo con el lápiz, pero voy a intentar pintarlo. Pero ya sabéis que yo soy malísima pintando pelos. Al final me quedan unos pelos graciosos, pero porque me tomó mi tiempo. Entonces, en un directo yo si queréis pinto, pero tampoco os puedo decir una técnica muy desarrollada, porque tampoco la tengo, ¿vale? Sí os quiero enseñar lo de las pestañas. Habéis visto que ya le he puesto los ojitos, ya lo he horneado con ojitos y todo, que no le pasa nada. Y os voy a enseñar cómo yo pongo las pestañas. Hola, Toni, con los ojos abiertos, porque con los ojos abiertos es francamente difícil poner pestañas, porque cuando pinchas... Bueno, lo voy a bajar para que lo vayáis viendo, que para muestra un botón. A ver cómo lo bajo, porque yo tengo que estar aquí. Yo tengo que estar aquí porque yo me tengo que ver por la lupa. Entonces, si yo me veo por la lupa, no veo dónde está esto, porque creo que no se ve nada. A ver, si me agacho, le tengo que poner el bebé, lo tengo que poner como aquí. No, pues entonces lo voy a arrimar más. O lo levanto un poquito. Es que yo quiero que lo veáis muy pegado. Os va a hacer así como... Os tiembla, pero porque la luz que yo pongo tiembla, ¿vale? Voy a ver si esto lo puedo ampliar un poquito para que lo veáis bien, ¿vale? Yo creo que así se ve bien el ojo. Y yo lo tengo aquí con mi lupa, porque necesito tener mi lupa, ¿vale? Si no, no soy capaz de ponerlo. Voy a ver cómo va esto, porque tampoco veo muy bien cómo va. A ver si sois capaces de verlo, ¿vale? Yo sé que os tiembla la imagen, pero os tiembla la imagen por esto, por la luz. Pero es que si no me pongo luz, yo veo menos que pepeleches. Y entonces no soy capaz de ponerlo, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es coger el pelo. Yo trabajo... Intentar no salirme de cámara. A ver así. Yo tengo que pinchar. Yo las pongo de abajo arriba, ¿vale? De abajo arriba. Yo sé que esto que os digo... Os puede sonar un poquito a chino. Voy a intentar no mover la cabeza de ahí. Se ve bien cerca, Keka. Es lo que pretendo, porque la pestaña, como no la veáis cerca, no os vais a aclarar. Yo uso el pelo muy finito, un pelo bueno, ¿vale? Un pelo G-Police, porque como no uso un G-Police, no me gusta. Yo antes usaba otros pelos, pero yo ya no. Vale, a ver, tenemos... Voy a apartar la muñeca. Y voy a cortar. Voy a levantar un poquito de esto. Me voy a levantar aquí y voy a cortar. Tengo que ponerla... A ver. Vamos a cortar un mechoncito así. Lo voy recortando del mismo, aunque me gusta ponerlo del picudo. Y ahora, ¿dónde tengo el...? Aquí me toca levantarme. Pues no quería, ¿eh? Bueno, por qué va aquí un poquito. Un poquito de papel para liármelo. Quiero que se vea muy, muy, muy cerquita. Porque yo las pongo para abajo. No os asustéis porque luego van a quedar para arriba. ¿Vale? Pero con el ojo abierto no soy capaz de ponerla para arriba. Y el ojo yo ya lo tengo puesto y puesto se queda, porque después arruino mi trabajo. Entonces, cuando yo tengo el pelo puesto, puesto se queda. Sé que cuando arrimo la lupa, esto tiembla. Ahora, voy a poner el cojín del rojo. A ver, un segundito. Voy a poner el cojín del rojo. Bueno, lo voy a levantar un poquito para que vayáis viendo, porque a lo mejor en el cojín me va a tocar levantarlo, ¿verdad? Si lo pongo en el cojín me va a tocar levantarlo. Bueno, lo primero que voy a hacer, ¿vale? Va a ser liar la muñeca. Ahora, abriré el hueco de las pestañas, ¿vale? Pero la voy a liar con plástico. ¿Y por qué la voy a liar con plástico? Porque la voy a toquetear muchísimo. Ahora abriré por ahí. Yo la voy a toquetear muchísimo y no quiero, a ver si me puedo saltar los ojos. Y no quiero estropear la pintura. Ahora, vamos a ver, me salto los ojos y la lío de la nariz para abajo. Un plástico, como una momia. Ahí, de la nariz para abajo. Y ahora aquí salto para arriba. Así, como una momia. Espérate. Esperaros que quito el cojín de rotin, si no, no lo voy a saber bien. Y lo bajo. A lo mejor lo he acercado demasiado. Lo alejo un poquito. A ver. Venga, lo voy a alejar un poquito. Vale. Porque no me quiero cargar mi pintura. Y ya tengo mis ojitos separados por fuera y donde no me lo voy a cargar. Vale. Ahora voy a ponerlo aquí. Y yo la voy a poner para abajo, con lo cual voy a pinchar de abajo arriba. Yo voy a pinchar de abajo arriba. No sé si acercarlo más. Que lo tengo que poner, que lo veáis vosotras y que lo vea yo. Ahí lo veo yo. A ver si lo veis vosotras. Lo arrimo más para acá. Y lo acerco. A ver un poquito. Y lo acerco. Hola, Lucía. Y ahora no sé dónde he dejado el pelo que he preparado. Y ahora no sé dónde he dejado el pelo que he preparado. ¿Será posible? Os juro que había preparado pelo. Vamos a ver. Aquí. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Si veo yo y veis vosotras. No sé cómo hacerlo. Vamos a ver. No, ahí no veis. Es que si me pongo para ver yo, no veis vosotras. A ver. Voy a poner un ojo, no voy a poner los dos. No sé si este o este. Creo que este. A ver. La tengo que poner así. Es que si no, no veo. No veo, eh. No veo, no veo, no veo. Ahí, ahí sí veo. Vale. Hay que pinchar aquí, justo. A ver cómo lo pongo. Os voy a enseñar la línea en la que hay que pinchar, que es esta. Vale. No dentro ni debajo. Justo en la línea esa. A ver un segundito. Es que tiembla la imagen, pero la imagen tiembla por mi lupa. Pero si no me pongo lupa, no soy capaz. No soy capaz. Así es que. A ver, la aguja que estoy usando es la dorada de las alemanas. Y ahora yo, hasta que pincho el primer pelo, pues no veo. Cuando ya pincho el primer pelo, ya sé si tiene que ir así, 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 o como tiene que ir. Pero hasta que no pinche el primer pelo, no soy capaz. Ahí sí se ha pinchado. Vale. Pues ya sé que va mirando para acá. Y de ahí no la muevo. Vale. Vale. Pero yo os digo que hasta que no pincho el primer pelo, no soy capaz de saber para dónde va. Entonces, para no moverla, me la dejo ahí pinchar y ahora la cojo tal cual de ahí. No sé si lo veis bien. Bueno, pues yo la pongo para abajo. Que es una locura. Porque para abajo no se deben de poner. Pero como encontré la técnica para subirlas para arriba luego, pues luego uso esa técnica. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Se ve regular, ¿no? Es que tenía que haber dejado un ojo puesto y haber empezado con un ojo puesto. Para deciros cómo hago para subirlas. Porque pincharlas, si sabéis, lo que os quiero es enseñarlas a subirlas. Bueno, pues voy a pinchar pestañitas en su sitio. Luego, yo le saco una foto. Porque en la foto veo si tengo alguna puesta donde no corresponde. Pero hasta que no saco la foto no soy capaz de verlo. Ahí estamos. Voy a poner muchas para abajo. No sé si las van viendo, pero ya se... Ya van estando puestas. Si es que me tendría que comprar una de esas cámaras que se ponen en la frente con lupa y cámara. Y así me garantizaba yo que veíais lo mismo que veo yo. Porque... Voy a enseñaros dos cositas. Un poco cómo levantó las pestañas. Y a terminar el callo lácteo que lo empezamos ayer, pero está sin terminar. Voy a poner unas cuantas, muchas. Me gusta que tenga mucho. ¡Ay! Voy a levantar un poco la luz. Porque llega un momento que me mareo de mirar con tanta luz, ¿eh? Me mareo... Otra vez abajo. A ver ahí, ¿cómo lo veis? Estas las he pinchado donde no... Ah, no, no están bien. Sí. A ver, tengo ahí una pinchada que luego os la voy a enseñar. Ahí hay una pinchada abajo que luego yo la tengo que quitar. Porque esa está pinchada ahí abajo y ahí abajo no tiene sentido. Pero luego os lo enseño en foto, ¿vale? Voy a pinchar unas cuantas. Me gusta poner el plástico porque si no me lo cargo, ¿eh? Está la pintura. Ahí veis que a mí no se me está levantando el zig para nada. Ni en escamita, ni en nada. Se ve regulín, ¿verdad? Y encima le estoy poniendo pelo rubio. Madre que me parió. Podría haber yo puesto un pelo oscuro. Pero me he puesto a poner el pelo rubio. Si no se han de poner luego la cámara porque lo que sí... Más que pincharlas, lo que quiero que veáis es cómo las levanto. Entonces, las voy a pinchar como pueda. Y después en el levantado sí que os voy a bajar bien para que lo veáis. ¿Vale? Porque os lo tengo que ampliar. Pero en el... En el levantado sí que lo podría poner aquí. Porque... Que estén pinchadas en el sitio correcto, ¿vale? Yo sé que la dirección me van a pegar por ahí. Antes, como lo vea en el vídeo, antes de ver el resultado final, me van a pegar porque van a decir, ¿cómo para un ojo abierto las está poniendo para abajo? Porque es que si yo pincho así, pincho el ojo. ¿Lo veis? Pincho el ojo y se me sale para afuera. Y a mí me gusta ya con el ojo opuesto. Entonces, así yo no puedo pinchar. No puedo pinchar porque se me sale. Entonces, pincho como Dios me da a entender. Para abajo. Y así no se ponen, ¿eh? Así no se ponen. Yo las pongo porque las sé después levantar. Pero si no las vais a levantar, así no las podéis poner. ¿De acuerdo? Y os voy a enseñar a levantarlas. ¿Qué os creéis que no? Os voy a enseñar a cambiarle la dirección. A ver cómo va de pestañas esto. No sé si lo veis. ¿Vale? Bueno, pues yo ahora lo que hago es... Que mojo. Ostras, lo tenía aquí preparado. ¿Vale? ¿Dónde está mi, 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 mi activador? Bueno, tengo un poquito aquí. No, esto no es. Es esto. A ver, esto es una cosa que yo estoy preparando para hacer el... Para hacer el callo lácteo, aunque todavía no lo tengo. Entonces, yo ahora... Con activador... ¿Veis que las estoy mojando? ¿Veis que las estoy mojando? Como están muy largas... Bajo el plástico... Y las pego ahí. Y encima del plástico. Ahí lo veis. Y voy secando que se vayan quedando así para arriba. Luego el plástico para hornear lo tengo que quitar. ¿Vale? A ver si lo vais viendo. Esto es lo que quiero que veáis. Entonces, ahora... Cuando están pegadas ahí... Antes de hornear... Tengo que separarlas... De aquí un poquito. Así. Pero que me queden ahí pegadas. ¿Las veis? Y las voy pegando aquí arriba. Ahí arriba. ¿Vale? Entonces, cuando yo haya... No sé si ahí lo veis bien. Lo voy a separar. A ver que lo voy a separar a ver si se ve mejor. Un segundito. No sé si lo veis bien. ¿Lo veis bien o no? No sé cómo enseñaroslo para que lo veáis. Podéis echar un barniz satinado. Un barniz satinado desecado al aire. También lo podríais echar. ¿Vale? Pero aseguraros de tener el plástico. Y la vais peinando ahí encima. Entonces, cuando eso se seque, la pestaña va a quedar en su sitio. ¿Vale? No sé si ahí lo habéis entendido o no. ¿Entendéis lo que os quiero decir o no? Decirme algo, chiquetás. ¿No me decís nada? Bueno, pues yo sigo poniendo pestañas. Porque para muestra un botón. A ver. Así. Lo alejo un poco más. Lo alejo un poco más. Ya uso para alejar, que a lo mejor sirve mejor. Con cualquier barniz desecado al aire, satinado. ¿Vale? Las vais pegando para arriba. Las vais peinando y pegando. Lo que es muy importante es irlas separando de aquí. Irlas separando de aquí. ¿Vale? Vemos que aquí hay algunas que están apelmazadas. No sé si se ve bien. Aquí hay algunas que están apelmazadas. A ver, me voy a quitar la lupa. A ver si soy capaz de verlo mejor sin lupa. Si vemos aquí unas que están apelmazadas, metemos la aguja y la separamos. No sé cómo hacerlo ahora, para que lo veáis. Meto ahí la aguja, la separo y la peino para allá. Ahora, cuando el barniz se seque, esta pestaña ha quedado puesta para arriba, aunque yo la haya puesto para abajo. Entonces, no dejéis, aquí hay un pegotito de varias. Meto la aguja entre las dos. A ver si lo veis. Meto la aguja entre las dos y la separo. Y poco a poco vais montando la pestañita. ¿Vale? Cuando este barniz, que es un barniz desecado al aire, lo podéis hacer con el activador y meterlo en el horno. Mira, ahí creo que se ve bien. ¿Vale? Cuando se seque el barniz, esta pestaña va a quedar puesta para arriba. Tenéis que ir ahuecando la de aquí. Tenéis que de aquí ir ahuecando un poquito. ¿Veis? Para que quede para arriba, pero con forma. Bajáis la aguja para abajo. La bajáis aquí a la... Aquí. Y ahí ahuecáis. 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 Pero tenéis que dejar que el barniz se seque para arriba. Cuando ese barniz se haya secado para arriba, la pestaña va a quedar para arriba. ¿Vale? Voy a quitarlo. Voy a quitar el plástico porque no voy a seguir poniendo pestañas. Lo que quería. Yo las pestañas las tengo que hacer muy despacito. Muy puesta ahí. ¡Epa! Muy despacito, pero sería algo así. Tengo que poner varias más, ¿eh? Hay que ir separando. Jugando. Separando. Y hacia arriba. Y aunque las hayáis puesto para abajo, la pestaña así, a ver que lo abra un poquito y os lo enseño. Las abro un poquito y os lo enseño. Espérate. Paso desde atrás. El barniz lo tengo aquí. Esto está lleno de barniz. Paso para atrás. Como el barniz es satín, me da igual que se me manche el párpado porque me va a quedar un párpado brillante. No me importa, ¿vale? Lo subo arriba. La separo. Le doy la dirección que yo quiero. Las voy abriendo. A una a una. Dejo de una en una. Esta tiende a irse... ¿Veis esta que tiende a venirse? Pues esta la pego ahí. Ahí, pegadita. Que se quede pegada. Llego aquí y me la hueco. Y la dejo ahí pegada. Hay dos o tres juntas. Las separo. ¿Vale? Y así va a ir montando vuestras pestañas. Es una labor, ya os digo, de mucha paciencia. En mi caso, lupa. Pero si bajo la lupa o está por la cámara. Y de irlas abriendo. Y llevándolas a su sitio. Con... Con un barniz satinado. De secado al aire. ¿Vale? Que se vaya secando al aire. Porque si lo hacéis horneado. Pues no... Ahora mismo esto estaría totalmente húmedo. Y no lo podría hacer. Lo podéis hacer... Ahí. A ver. Así. Pegando. Y agüetando. Voy metiendo la agujita aquí. Y agüetando. Y pegándola aquí atrás. Pegándola. Que no se me baje para abajo. ¿Vale? Ahí. Hasta que le doy la forma. Y la voy teniendo en su sitio. ¿Vale? Voy a ponerlo del callo lácteo. Ya veis que está blanquito. Lo vemos blanquito, ¿verdad? Ya puedo alejarla un poquito. A ver. Que estaba muy cerquita. A ver cómo la alejo yo esto. Ahora, ¿no? Bueno. Si lo podéis ver también. Ya veis las pestañas como van quedando, ¿no? Poquito a poco. Ya lo he alejado. Y yo prefiero acercaros la bebé. ¿Vale? Os la acerco ahí. Que veis que las pestañas van quedando para arriba. Me tengo que poner a ponerlas todas. ¿Vale? Luego esto lo cortaría. Las dejaría pegaditas aquí arriba. Las peino. Que queden pegadas al párpado. Ahí, pegadas al párpado. ¿Lo veis? Y metiendo la aguja. Separándolas de aquí. Y cuando eso se seque, ya las voy despegando una a una. Ya las despego una a una. Las retiro. Cuando el barniz esté completamente seco, las retiro una a una. Las despego. Y mi pestaña está montada. ¿Vale? Os voy a hacer el callo lácteo. ¿Veis que lo empezamos a hacer? Esto todavía no lo he comercializado. ¿Vale? Todavía está sin comercializar. Sería esto. Que es otra resina. Que es la que le he echado a la pestaña. ¿Vale? Esta resina no la podemos dejar destapada porque se nos salía una capa arriba. Le damos al callo. Ahí lo tenemos. Callo lácteo. Algún tipo de pellejos. Cualquiera. La tapamos inmediatamente. Es lo mismo que el activador, pero le he metido otra resina para que también pueda secar al aire. ¿Vale? Porque lo uso para las cistañas. Y ahora cojo estos polvos que son muy parecidos. Muy, muy, muy parecidos a los que se utilizan. Para matificar las siliconas. Creo que hay unos polvos de Velvet que os pueden servir. Y yo uso estos que son los míos. ¿Vale? Ahora mojo estos polvos. No sé si lo veis. Y lo coloco ahí. Que se quede ahí pegadito. Y lo dejo ahí. Cuando eso seque. Con un bote de estos vais a tener para muchísimo. ¿Vale? De los polvos. Esto se puede poner en los pliegues también. Cuando esto seque. Lo retiraremos. Bueno, esto lo tendría ahora que hornear. Esto lo tendría que hornear. Y luego retire los polvos que me han sobrado. ¿Vale? Y nos va a quedar el callo lácteo ahí como... Como con pellejitos. ¿Vale? Pelo. Lo que os quería decir. Bueno, de momento. Ahí está el callo lácteo. Voy a pintar pelo. Vamos a pintar un poquito de pelo. Para que veáis que sí funciona con el... Ay, se me ha olvidado traerme. Vale. Yo lo que hago es. En un botecito. Meto un trozo de esponja. Voy a por el agua, ¿eh? Ahí meto un trocito de esponja. Y lo que hacemos. Puntando los dedos para los sellos. ¿Os acordáis? Voy a llenar esto de agua. Y no tardo nada. Vale. Y se la ha chupado la esponja. Ahí lo tenéis que se la ha chupado la esponja. Vamos, ya le tendríamos la pestaña, el callo lácteo. Es que le estamos poniendo de todo. Está pobre. Ahora. El lapicero. El lapicero muy afilado. Siempre muy afilado. ¿Vale? Y que sea blando. Acuarelable y blando. Siempre muy afilado. Y mojo aquí. Mojo. Retiro exceso. Y me pongo a pintar. Yo es que pinto fatal. Pero bueno. Yo lo voy a intentar. Yo lo que hago es que aquí como una especie de pequeño remolinillo. ¿Lo veis? Y desde ahí voy haciendo como... Pero pinta fenomenal. Busco el remolinillo. Desde ahí voy pintando. Y a mí me gusta ir mezclando. Este es negro. Pero es que pinta fenomenal. Entonces eso de que no pinta es porque no lo habéis hecho la textura. A ver. Uno marrón. Porque me gusta intercalar marrón con negro. Muy afilado. Mojo la punta. Retiro el exceso. Y ahora donde he pintado ahí el negro. Voy pintándole también marrón. Siempre irlo mojando. ¿Vale? El marrón es más duro. Pinta menos. Pero va pintando. ¿Lo vais viendo? Y de vez en cuando me gusta hacerle mezcroncitos marrones. Y el negro. Cuanto más blanda sea la punta, mejor va pintando. Yo es que soy muy mala. Yo me puedo poner con vosotras a pintar pelo. Pero yo para pintar el pelo pues me toca pues mucha... Bueno, yo digo como lo voy haciendo yo. Pero lo voy haciendo muy lentito. Porque me cuesta... El pelo a mí me cuesta muchísimo trabajo. ¿Vale? Yo voy tirando. Voy haciendo trazos cortitos, cortitos, cortitos. Ondulados. Y cortitos. Ahora me vengo para aquí para adelante. Y digo pues voy a hacer aquí uno... Pues yo que sé, así por ejemplo. Y voy haciendo trazos cortitos. Y luego ya le voy trayendo el pelo ahí. Y lo voy rellenando. Este como si saliera de aquí. Este como si viniera de allí. Y ya os digo que es que yo soy muy mala pintando. A ver. Pintando al final lo he terminado pintando. Pero como me pongo a aplicar. Pues ya pinto peor. Yo voy trazando unos... A lo mejor si os apago esta luz lo veis mejor. Que como para eso tampoco necesito mucha luz. A ver si así lo vais viendo mejor. ¿Vale? Y siempre voy mojando la punta. Y que esté muy afilado. Y voy buscando un sitio donde traerlo. Ahora voy a hacer la patillita. Pues si la patilla la voy a hacer aquí. Pues voy a llevármela al remolino. Hago ahí la patilla. Pero no hago una raya recta. ¿Vale? Voy haciendo distintas rayas. Distintas rayas. Desde el remolino este que está aquí. A ver. Si por ejemplo este remolino viene para acá. Pues... Yo digo que es que soy mala, no. Peor. Soy mala, no. Peor. Y si no tengo que explicar. Pues tú me dirás. Entonces ahora la patilla me la voy subiendo. Y ahora veo como traérmela al remolino. Pues para traérmela al remolino. La voy a sacar de aquí. Y voy a hacer un remolino para acá. Y me la voy a traer a este remolino. Vale. Pues ahí la tengo sacada a la patilla. Ahora me traigo una para aquí. Yo al final lo termino pintando. Soy muy mala pintando pelo. ¿Qué le vamos a hacer? Soy muy, muy mala. Pero lo termino pintando. Cada uno... A lo que es. En la patilla. Pues voy haciendo así, así, así. Apelitos, 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 apelitos. Apelitos, apelitos, apelitos. Voy haciendo como un pequeño dibujino. Ahí me meto un poquito más. Y me lo voy trayendo arriba. El remolino venía para acá. Pues ahora tengo que ir girando para acá. Porque si no giro para acá. Y ahora este que giraba para acá. Lo tengo que ir girando para allá. Como buscándole un sentido. Hasta que lo igualo. Yo voy haciendo tracitos cortos. ¿Ves? Como haga trazos largos la fastidio. Cuando me pasa eso. Cojo la esponjita. La mojo. Si está mojada. Y como es acuarelable. Pues lo retiro. Yo voy haciendo trazos muy pequeños y muy finitos. Y luego ya. Cuando la tengo llena de los trazos finitos. Ahora voy a hacer esta patilla. Por ejemplo. Trazos pequeños. 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 Venga. 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 Tira para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Como un pequeño mapeo. Y ahora voy a ver. Como me lo traería al remolino. El remolino está aquí. Pues me lo traería desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Pero no hago una línea entera. ¿Vale? Y ahora ya le voy metiendo pelitos. Y le voy metiendo pelitos. Cuando no pinta. La mojo la punta. Y ya pinta mucho más. Pinta demasiado más. Y lo voy estirando. Y yo lo voy haciendo con muy suave. Sin apretar. Porque como apretemos. La fastidiamos. Y ahora me traigo esta de aquí. Y ahora todo eso lo voy rellenando de pelos. Así. 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 A pelos. A pelos. A pelos. A pelos. A pelos. 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 Llego aquí. Ya sé que tengo que ir dando esta forma. Pues aquí. Los voy sacando así. Entonces es como que unos salen de un lado. Y otros van saliendo de otro. Estos vienen para acá. Aquí le voy metiendo poco a poco el giro. Este viene de acá. Le voy metiendo el giro. Que junto a dos. Pues me hace ahí como un pequeño. Mechoncito. Hasta que me lo voy trayendo aquí. A la patilla. Y al final lo pinto. Pero no sé decir una técnica. Técnica. Sí. Bueno. Antes lo hacía lengüetazo. Sí. Yo tengo ahí la esponjita mojada. Porque me es muy fácil hacer así. Soltar el exceso. Y es que fijaros lo bien que pinta. A ver si yo más que técnica os enseño truquitos. Porque yo técnica tampoco es que tenga demasiada. Yo tengo muchos truquitos. Porque como las que sabemos menos o somos peores. Nos buscamos más la vida. Eso queda horroroso. Pues ahora. Mojo. Y lo extiendo. Ya me lo he traído. Ahora. Ahora. Ahora voy a hacer esta. A ver. Pa, pa. Es que no sé cómo hacer este. Yo es que soy malísima. Es que no sé cómo hacerlo, eh. Venga. Pues así. Venga. Remolinos. Para allá. Ese remolino ahí no me gusta. Lo voy quitando con el agua. Yo voy a pintar el pelo. Después ya. Otra cosa muy importante es cuando le sacamos punta. ¿Vale? Que tengáis un papel. Ahora a ver que saqué yo aquí un papel. Porque los. A ver. Un segundito. Voy a coger un papel normal y corriente. Un folio. A ver. Los acuarelables. Tienen mucha. Vienen con grasita aquí a los lados. Y entonces yo esa grasa. Hago así. Ahí lo veis, ¿no? Y esa grasa se la quito. Esa grasita yo se la quito. Y nada. Punta. Moja. Y a pintar. Este no me gusta. Ahí tengo un rayajo. Que no me gusta nada. Vale. Pues lo quito. Y voy siguiendo mi remolino, mi remolino, mi remolino, mi remolino, mi remolino, mi remolino. Ahí lo tengo. Este remolino me lo voy a ir trayendo para acá. ¿Para dónde? Para acá. Para acá. Para acá. Nada. Voy a hacer uno para aquí, para abajo. Y yo hago pelitos, 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 pelitos sueltos. No hago un pelo entero. Pelitos, pelitos, pelitos sueltos. Cuando se me junta ya como en una V, ese es que ya... ¿Ves que aquí se me ha juntado ya? Empezó a tirar de aquí. Y de aquí se me ha tirado como en una V. Pues ahora los de aquí los sacaría así como para otro lado. Como que salen de debajo. Y este sigue para acá. Cuando no pinta, a la hojita. Pero pinta, ¿eh? Pinta bien. No sé si lo vais viendo. Pero yo uso los de Monde Luz. Y el negro de Monde Luz me encanta. Porque es como si no lo haces muy fuerte, te queda rubiejo. No, tampoco te queda negro, negro, negro. Y luego ya esta primera base la hago con el negro. Y luego ya voy jugando con distintos marrones. Lo que no podéis hacer es apretar. Si no pinta, no apretamos. Mojamos el lápiz. Lo que queramos menos apretar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como apretemos, nos vamos a llevar la pintura. ¿Cómo relleno yo esto de aquí? Este viene para acá, para acá, para acá. Este viene para acá. Es que os lo digo, que yo soy malísima, ¿eh? Pintando pelo. Lo pinto. Porque cualquiera se pone a hacer rotin. Porque aún por muy mala que sea, a ver, me pinto un pelo en una tarde. Y un rotin, pues, tardo mucho más. Ahora voy a traer otro remolino para acá. De aquí del remolino voy a sacar uno. Voy haciendo como una sombra, ¿eh? No me hace falta que se vea pelo. Como una sombra. Y ahora ya moja y vas haciendo pelo, 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 pelo. Hasta que lo llenas. Si tiro ahí una línea, pues le voy quitando la grasa. No sé si lo vais viendo. Pero se va pintando todo, ¿eh? Donde se nota mucho el salto, le voy con la esponjita húmeda. Ahí abro como una V. Pues abro como una V. Y hago a pelito, a pelito, a pelito. Esto es aburrido de ver, ¿no? ¿Estás aburrido de ver o no? No está claro, Elena. ¿Quién está teniendo problemas con el móvil? A ver qué os leo, porque yo me concentro aquí. A ver si lo vais viendo. Estás teniendo problemas con el móvil y la cobertura. ¡Ah! Y cuando está tan cerca, se ve muy raro. Cuando está tan cerca, se ve raro, ¿verdad? Pero lo que os quiero decir es que cuando me decís, es que no pinta. Si no pinta, es porque no le habéis echado textura en la cabeza. Porque si hay textura, pinta. Aquí le estoy dando, ¿ves? Y parece que no pinta. Pues mojo. Ahí mojo y ya lo pinto. Porque a lo mejor en algún sitio, pues no he texturizado bien. O cualquier cosa, ¿vale? Pero sí pinta. Luego yo esto lo iré arreglando como vaya pudiendo. Sí, pero va pintando, va pintando. El marrón. Ahora le voy metiendo mechoncitos marrones. Yo voy intercalando el marrón con el negro, con el rubio. Ahora le doy la vuelta. Aquí por ahí no está mojado. ¡Hala! ¿Veis cuánto más mojado está? ¿Veis? Con uno me voy llevando otro. Y le voy metiendo más colorines. Le voy metiendo marrón. Yo juego con los colores para hacer los volúmenes. Y después, a mí es que realmente me gusta pintarlos, no con lápiz, ¿eh? A mí me gusta pintarlos con pincel. También podéis hacer este primer marcaje. Y luego coger vuestro pincelito. Y luego coger vuestro pincelito. Como busquéis un lápiz duro, no lo hace ni para atrás. Lo que veis más oscuro no me importa, porque luego yo ahí me meto. Yo luego en esos que están más oscuros aprovecho. O me meto con ese, o me meto con el marrón. Y hago ahí mechoncitos. Luego en ahí hago mechoncitos. ¿Vale? De donde... Entonces es entretenidito lo de pintar el pelo. ¿Veis el callo? El callo lácteo ya que se está secando. ¿Lo veis? El callo lácteo está quedando, vamos, espectacular. Luego le sacaré una foto solo al callo lácteo. Y pestaña. Vale. Hay pestaña. Este tiene pestaña. Vamos a hacer ceja. Esta está muy enfadada. Entonces yo no le voy a traer una ceja hasta aquí ni baja, porque la voy a dejar más enfadada todavía. Le voy a hacer una ceja súper, súper finita. Como insinuada. Lo bueno que tienen los acuarelables es que luego tú le das con el agua y le puedes ir dando con un pincel. Y sacarte los mechones, ¿eh? Como un pincel con agua, como un pincel con disolvente. Yo las cejas, ya que tengo esto aquí, le voy a hacer una ceja muy, muy, muy finita. Desde aquí. Y muy pequeñita. Muy pequeñita le voy a poner la ceja. Voy a ir jugando con el marrón y el negro. Ahora voy viendo. Como una sombrita. Y luego hoy tendríamos que dar textura, ¿eh? Quitadita. Para que eso se fije hay que hornearlo, ¿eh? Con textura. Voy a seguir con mi, con mi pelo. Yo me gusta dejar la punta mojada y seco los laterales. Entonces, a las que no se estén pintando los lapiceros, encima de la textura, aseguraros que tenéis un lápiz blando. Aseguraros que la cabeza ha cogido textura, ¿vale? Yo nunca los pinto con lápiz. Os digo que los estoy pintando, estoy pintando Bianca con lápiz, porque como hay gente que me dice que cuando sellan con que velca no les pinta el lápiz, aseguraros que el lápiz es blando. Por ejemplo, este. Este marrón. Este es duro. Este es un lápiz duro. Entonces, este es más difícil que os pinte. Siempre os tenéis que asegurar que tenéis un lápiz blando, ¿vale? Y que la cabeza está texturizada. Son las dos cosas que os tenéis que asegurar. Que el lápiz es blando y que la cabeza tiene textura. ¿Que no os gusta un sitio? Pues con agüita lo vamos retirando. Lo secamos. Otro truco es la zona que voy a pintar. Va a ser esta, por ejemplo. Pues mojo. Por eso me gusta tener una ahí. Mojo un poquito la cabeza. ¿Vale? La seco con la esponja. Y ahora ya sobre esa cabeza mojada, mirad. Hasta el duro. Este queda el duro, ¿veréis? Mirad. ¿Veis? Hasta el duro pinta. Entonces, podéis ir mojando la cabecita. Y el duro también os va a pintar. Si le vais poniendo la cabeza mojada, lo vais viendo, ¿no? Hasta el lápiz duro también os pinta. A mí me gusta pintar con la cabeza seca, no con la cabeza húmeda. Pero bueno, que es otra opción que tenéis, que es ir mojando la cabecita. Yo prefiero ir mojando el lápiz. ¿Ese no está pintando? Pues, la cata de sacapuntas. ¿Veis? Y ya sí me pinta lo finito que yo lo quiero. ¿Lo veis? Entonces, tener siempre el sacapuntas a mano. Siempre. La esponja del agua y el sacapuntas. Y lo voy sacando del remolino y lo voy girando. Es que se ve fatal aquí, ¿eh? Luego sacaré una foto. Está quedando más bonito de lo que veis. Pero es que está feísimo ahí en el vídeo. Se ve feísimo. Mientras tanto se va secando el callo lácteo. Mirad qué callo lácteo, por Dios. Si es que me muero con ese callo lácteo. Los polvos son como los que usan en silicona. Para desecantes de la silicona, ¿vale? Que yo lo voy a comercializar en este tamaño pequeñito. Porque para el callo lácteo y lo demás, pues con eso nos sobre y nos basta. Ahí hay agüita. Y donde hay mucho el acuarelable, el espacio, incluso con la esponja. No me importa que me haga un sombreadito, ¿eh? Porque ese sombreadito... Ya os digo que yo al final termino sacando los pelos pintados. Pero no os puedo enseñar porque tampoco tengo una técnica totalmente definida. ¿Vale? Pues los pinceles son muy... A ver... Se me han quitado el callo, ¿verdad que sí? Sí, lo estoy pintando. A ver, a mí me gusta pintarlo con pincel. ¿Vale? A mí me gusta con pincel. Pero yo reconozco que hay muchísima gente que pinta el pelo con acuarelables. Y como he oído por ahí algunas que dicen que con Kebelka no tienen narices a pintar el pelo. Por eso este lo estoy pintando con lápiz. Para decir que con Kebelka sí. Sí se puede pintar el pelo. Pero previamente hay que hacer una textura. Lo primero y lo segundo. Llevar el lápiz muy afilado. Y tercero que el lápiz sea blando. Y pintas. Y luego desde luego no apretar porque te llevas la pintura. Te da igual que sea de Kebelka, que sea de Génesis, que sea la que sea. ¿Vale? El pelo pintado es... Lápiz cero muy afilado. Muy afilado. Ir conjugando. Humedad. Con... Con sacapuntas. Y en caso de que sea duro. Y si es blando, sin ningún problema. Teniendo la cabeza textura, se pinta fenomenal. ¿Vale? Y si no, pues ya tenemos que ir viendo. El sacapuntas. Y la cabeza tiene que estar texturizada. Porque si no he texturizado... Aquí que yo no he texturizado... Bueno, pinto, pero porque no tiene pintura ninguna. Vale, pues no tiene pintura ninguna. Y es ir redando hasta que lo pintas. Y yo que soy malísima y que es la primera vez que pinto un pelo en mi vida con lapicero. Pues fijaros, me lo he marcado en nada, en cuanto, en qué tiempo llevamos. Y he hecho pestañas y he hecho de todo. ¿Vale? Y jamás pinto yo con lápiz, ¿eh? Jamás. Yo ahora este marcaje me lo voy a dejar, porque yo ahora cojo mi pincel, que yo pinto con pincel. Y vamos buscando y lo vamos pintando. Bueno, entonces el pelo, de verdad que pinta con los acuarellables, ¿vale? Hasta luego, Elena, cariño. Y ahora ya, pues voy a ir haciéndolo un poquito más. Más gordito, es que está demasiado fino el pelo. A mí los pelos me gustan. Ese es como un primer marcaje por donde va a ir el pelo. Y ahora ya vamos como dibujando mechoncitos, que ya es más gordo. Es bueno aprovechar donde se nos ha ido un... Donde se nos ha ido un... Este gordo para aprovechar para sacar desde ahí el mechón, ¿no? Si se nos ha ido uno gordo, pues en lugar de quitarlo, aprovechamos y de ahí sacamos un mechón. Y ya hacemos los finitos, ¿vale? Y así el pelo hasta que se termine. Yo puedo estar aquí si queréis, pero que no tiene... Yo ya os quiero enseñar mañana. Quiero ponerme hoy, terminar el pelo. Me enseñaros mañana el pelito entero terminado. Si queréis yo sigo aquí, pero es que no... A ver, yo no tengo una técnica. Lo que podéis aprender, bueno, es... Pero yo es que de pelo... Me terminan quedando monos porque soy muy borrica y muy cabezona. Y me pongo hoy hasta que lo termino. ¿Vale? Pero... Pero no tengo una técnica definida yo de pelo. Tengo el corazón contento, el corazón contento. Estoy lleno de alegría. Tengo el corazón contento. Si es verdad que me gusta mezclar. Pues distintos colores. Este vez, este no le he quitado la grasa. No le he quitado la cerita que tiene. Tengo que quitarle esa cera. Si no, no me va a pintar en la vida. Porque es duro. Si fuera blando, sí me pintaba. ¿Ves? El marrón. Para darle unos tonos rojizos. Yo es que le voy mezclando distintos tonos de... De lapicero. Para que tenga como mechitas. Ahí está muy oscurito. Con agüita. Es lo que os digo. Que yo termino sacando el pelo y no me preguntéis cómo. Creo que lo saco porque soy una puñetera cabezona. Y lo termino sacando. Pero no tengo técnica, ¿eh? No puedo decir cómo lo hago. Yo me voy a poner... Que lo veáis. Y si le sacáis algo... Vale, que vais diciendo el pincel que se usa, es especial o vale cualquiera. Sí, yo el pincel, yo es que los pinto con pincel. Yo ese primer marcaje a mí me serviría. A mí este primer marcaje... Me serviría totalmente, pero yo ahora me cojo mi pincel. Fijaros, ahí está muy marcado. Yo soy de pincel. Yo me cojo el pincel que me enseñó mi Isabelita Torrejón. Y me dijo, Queca, aprende. Y luego ya con pincel yo ya he hecho cien mil variedades de pelo. ¿Vale? Os puedo hacer algunas. Pero porque no sé cómo pintaré este. Es que no sé cómo terminar de pintarlo. A ver que lo vaya viendo. Aquí tampoco quiero fastidiarlo. Quiero terminar este. Mirad. Mirad la pestaña. ¿Veis? Que se las voy a terminar de poner. Y esas pestañas ya están por arriba. Ya se han secado. Han quedado por arriba. Y ahora ya cuando está por arriba. Cuando está por arriba. Le meto esta aguja. Y las tengo que despegar del párpado. Está pegada. ¿La veis? La despego del párpado. Tiro desde abajo. Y con la aguja tiro hasta arriba. Y la voy despegando del párpado. A ver que aquí esté totalmente despegada. A ver si la veis. Y ya cuando la despego del párpado. Ya le meto otra de tijerita. Y esa pestaña jamás. De los jamases se va a ir para abajo. Jamás. No sé cómo ponerla para que la veáis bien. Pero esta jamás. De los jamases. Se va a ir para abajo esta pestaña. Entonces yo lo que hago. Es que la pincho para abajo. Y luego. La enseño a ir para arriba. ¿Vale? Y. Y no sé qué hacer. Porque yo ya la tengo que terminarle. Tengo que terminarle este pelo. Yo ya se lo voy a terminar con lápiz. Ya me parece que este no. Este no va a llevar ya pincel. Este se va a quedar de lápiz. Me voy a coger una esponjita. Yo voy a estar aquí. Estaros ahí hasta la hora que queráis. Porque después de meterle acuarelable. ¿Quién le mete? ¿Cómo le meto? ¿Quién le hará? Podría hacerlo. Pero no. No lo voy a hacer. El meterle el pincel. Pues chicas. Se va a quedar mi primer pelo pintado de. De lápiz. Que nunca pinto a lápiz el pelo. ¿Vale? Hola Josefa. Nunca jamás pinto el pelo a lápiz. Es lo que os he dicho. ¿Vale? Jamás. Me he puesto a pintar la lápiz. Porque las que me decís. Que con que Belka no pinta. Os quiero decir. Que el lápiz. Sí que pinta. Que lo veáis. Que tenemos que ver. Cómo lo llevamos. ¿Vale? Y que el lápiz. Sí que pinta. Entonces. Yo lo voy a pintar. Yo lo voy a pintar con. Con pincel. Que es con lo que yo sé pintar mis pelos. ¿Vale? Yo lo voy a pintar con pincel. Pero ya sabéis. Que el lápiz acuarelable. Con que Belka. Yo creo que lo he demostrado. ¿No? Que sí que vale. Y yo lo voy a pintar con pincel. Porque es con lo que yo sé pintar mi pelo. Es que yo no lo sé pintar a lápiz. No lo sé pintar a lápiz. Entonces. Yo lo voy a pintar con pincel. Que es lo que sé. Y os lo voy a enseñar con pincel gordo. Que es la parte. La forma más rápida de pintar la forma más rápida de pintar el pelo. ¿Vale? Con pincel gordo y mochado. Voy a coger mis pinceles. Pinceles. El este. El este. Pincel gordo. Pincel mochado. Mis pinceles. Yo los tengo aquí. Yo hago un primer marcaje. Un primer marcaje con un pincel gordo. Y muy mochado. Ahora os lo diseño el mío. Si lo tengo aquí. Y si no lo tengo. Os lo busco. Pincel gordo. Y muy mochadito. ¿Dónde lo tengo? Yo creo que es este. Pero yo tenía otro de pincel gordo y mochado. Bueno. Este me sirve. ¿Vale? Yo voy a pintar el pelo. Pero como yo sé. ¿Verdad que sí, Nuria? A ver. Lo del pincel lo he hecho. Porque la gente me decía. Que con Kebelka no les pintaba el lápiz. Y eso no es verdad. Con Kebelka. Lo que tenemos que hacer. Para que nos pinte el lápiz. Es. Hacer una textura pequeña. Con la brocha. Con la esponja. Que no tenga látex. Con la esponja libre de látex. Le damos. Y nos preparamos el pelo. O sea. Nos preparamos la cabeza. Para que el lapicero pinte. Si le hacemos textura gorda. No. Porque el lapicero va a pegar saltos. Y si no le ponemos ningún tipo de textura. Si no le ponemos el zig. Y lo hacemos con el mate. No nos va a quedar. Entonces. Yo lo hago con. Yo hago un primer marcaje. Con el negro. He echado mucho. Lo voy a hacer aquí. Un primer marcaje. ¿Vale? Voy a poner ahí negro. Voy a ponerle. Un pelín de. Azul. Un pelín de amarillo. Y para que no me quede verde. Llevará algo de rojo. Pero poquito. ¿Vale? Un pelín de amarillo. Nada. Muy poquito. Quiero sacar un gris. ¿Vale? Voy a ponerle otro pelín de amarillo. Ahora tengo como un verde petróleo. Y a ese verde petróleo le echo un poquito de rojo o de magenta. Y ya en principio tengo que tener un gris. Ahí lo tengo. Lo veis ahí, ¿no? Entonces me lo traigo. A ver, aquí voy haciendo la mezcla. Aquí tengo disolvente solo. Y ahora me lo voy trayendo aquí para irle echando más disolvente. Y yo me hago mi primer marcaje. ¿Cómo me hago yo mi primer marcaje? Muy rápido. Porque sabéis que yo soy de las que trabajo. Muy funcional. ¿Vale? Retiro, 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 retiro. Y aquí. Me hago mi primer marcaje. ¿Cómo me hago mi primer marcaje? Me vengo a mi coronilla y empiezo así, 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 así. Muy suave. ¿Vale? Muy suave. Muy suave. Hago así y lo mocho. Lo mocho para que se me abra. Y esto es un primer marcaje. Sobre esto yo voy a ir pintando. A ver, abro aquí. Me hago mi primer marcaje. Esa va a ser la patilla. Ese es el remolino. Esa es mi otra patilla. Que llegará el remolino. Y ahora aquí irá así, así. Irá. Ese es el primer marcaje que hago yo rápido. ¿Vale? Muy rápido. Entonces, ahora veo que si el remolino, esto va a morir todo aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Entonces, si el remolino viene así, pues este remolino le voy a ir trayendo a este pelo. Este remolino. A ver si lo vamos viendo. Espérate que no me quiero salir de cámara. A ver. A ver. Yo mi primer marcaje lo horneo. Yo mi primer marcaje lo horneo. Para que no se me vaya jamás. Me va a venir muy bien porque me va a hornear esa pestaña. Haciendo caminos curvados. Bueno, sí, primero me hago el remolino. Yo me hago mi remolino donde va a morir todo. Que todo va a morir ahí. Todo va a venir ahí. O va a nacer ahí. No lo sé. Si en el remolino nace o muere el pelo. Y ese es un primer remolino. Y ahora me marco mi patilla. Que me la marco aquí. Y lo que hago es traérmela al remolino. Esa es mi patilla. Me la traigo ahí. Así, así. Hasta el remolino. Que el remolino viene así. La patilla viene así. Pues será un pelo que se me está debajo. Tengo el remolino, el remolino. Y lo traigo. Y ahora. Después marco aquí abajo. Marco aquí abajo. Porque el pelo abajo. Va para abajo. No va para un lado. Va para abajo. Y ahora. Cojo el de abajo y me lo traigo a mi. O cojo el remolino y me lo traigo a ese pelo que he hecho abajo. Y para mí. Ese es mi primer marcaje. Lo puedo hornear o no. Me daría igual pintar encima. ¿Vale? Y ese lo hago oscurito. Yo a Bianca la voy a hacer un poquito más clarita. ¿Y por qué la voy a hacer clarita? Pues porque Bianca. Tiene unas facciones muy, 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 muy duras. Y si. Y si encima lo hago morena. Pues va a estar más dureta todavía. ¿No? Y ahora este. Voy a hacer así. Y a ver. Y ahora este lo voy a hacer. A ver cómo lo pinto yo. Para mí. Así. Que lo vea yo. Y este lo voy a traer el pelo ahí que se caiga ahí delante. O se vaya para un lado. No lo sé. Como este es un primer marcaje. Tampoco me preocupa demasiado. Y ahora yo ya lo que voy es. Voy a hacer el pelo más rubito. Con lo cual ahí voy a echar. Amarillo y rojo. Ya no voy a echar más azul. Encima de ese primer marcaje. Ese es mi primer marcaje. Saco el remolino. Saco mi patilla. Me la llevo al remolino. Saco mi flequillo. Me lo llevo al remolino. Saco mi patilla. Me la traigo al remolino. Marco. Rezo porque el pelo cae. Y ya me lo voy trayendo a mi remolino. ¿Lo veis? Como. Pues fijaros. Mi primer marcaje. Yo lo hago con esto. No os asustéis. Pero es así. Muy diluido. Con la pintura. Esto es disolvente puro. Mirad. Y está súper diluido. Yo me lo hago con esto. Pero es como. Va a quedar ahí una sombra. Ahí me va a quedar una sombra. Que me dice por donde tengo que ir. Para mí ese es mi primer marcaje. Y es con. Con peazo brocha. Porque si esto lo tengo yo que hacer con. Con pincel. Me da un patatús. Y ahora ya me voy trayendo mi pelo a donde yo lo voy a querer. Ahí. Ese va a ir para allá. Va a ir para allá. Va a ir para allá. Este se va a va a caer para acá. Va a venir para acá. O sea. Yo me hago mi primer marcaje. Y ya está. Y ahora. Ahora ya cojo a este. Ya no al negro negro. A este. Ya sí que le echo el rojo. Y el amarillo. Voy a hacer un naranja fuertísimo. Ya le cojo el rojo. Y el amarillo. Quiero un naranja muy fuerte. Y ya le voy añadiendo el negro que yo quiera. Y ahora voy a echar mi amarillito. Mi amarillito. Que lo tengo donde. Aquí. A lo mejor he echado mucho rojo. Ya veremos. No. El rojo y el amarillo. Y ahora ahí le voy añadiendo el negro. Si ese es un marrón oscuro. Voy a añadirle más negro. Ese ya me gusta a mí para rubio. Tiene amarillito. Porque si le pongo mucho. Si no le pongo ese negro. Después tira mucho a. Si no le pongo ese negro. Luego tiraría mucho a rojizo. Y ahora vuelvo a mochar. Y ese marcaje. Es que lo quiero muy mochado. Lo voy pasando. Pero no todo. Voy haciendo como. Es como otro segundo marcaje. Ya rubio. No sé si lo veis. Yo os digo que yo me busco una forma fácil de pintar pelo. Porque yo soy muy mala con el pelo. Entonces yo me busco una forma muy fácil y muy rápida. Para pintarme un pelo en cero coma. Entonces yo el pincel a mí me machaca. Pues yo quiero esto. Esto es como trocitos de pelo mojado. Vaya susto a saber. Yo lo machaco para que esté abierto. Y entonces como está abierto. Pues. Y no lo pinto entero. Voy pintando como a trozos. De abajo. De abajo. Esos trocitos de abajo. El marcaje que tengo hecho lo repito. ¿Vale? Y ese marcaje que tengo hecho lo repito. Yo pinto un pelo muy rápido. No soy la mejor pintando pelo. Tampoco soy la peor. Y ahora me voy traiendo mi remolino. Mi remolino. Mi remolino. Mi remolino. Mi remolino. Ahí. Lo voy girando. Mi remolino. ¿Vale? Y me lo voy trayendo. Ahí. ¿Lo veis? Ahí me lo voy trayendo. Ahí me lo voy. Pero no todo. En medio por el lado. Uno aquí. Otro aquí. Todo con el pincel acariciando. Ahí. Estos son primeros marcajes. Estos son como marcajes de pelo. Yo digo que no es la forma de hacer un pelo más rápida. ¿Vale? O sea, no es la forma más ortodosa. Pero a mí me vienen y me los quieren peinar a mis bebés y me dicen, ¡ay, parece pelo de verdad! O sea, quizás no sea la más ortodosa, pero es una forma que yo he encontrado de hacer un pelo rápida, sin tener mucha idea de pintar pelo y que me queda monísimo. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora ya me voy a por mi pincel finito. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Porque ya no sé si yo no tengo los pinceles. Me voy a por mis pinceles estos largos. Y ahora ya con eso ya sí voy sacando pelos. Voy a coger uno. Y voy sacando igual, en negro y en marrón. Yo voy marcando los dos. Voy a coger uno nuevo porque como no sé... Ah, mira, si lo tengo aquí. ¿Vale? Y ya con ese... Ya voy dibujando pelos. Pelos. Por eso os digo que es que a mí el lápiz, ¿para qué? El lápiz, ¿para qué? Si yo me pinto a pincel el pelo en un suspiro. Que no soy buena pintando pelos. No, no soy buena. Tampoco lo pretendo. Pero que a mí me queda un pelo muy salado. Ahora me van al negro. Yo lo voy intercalando. Yo intercalo todos los colores. Entre el negro y el marrón. Y ya le voy dando y lo voy pintando porque ya ese primer marcaje, esa dirección. Como yo ya la tengo hecha, pues ya es a rellenar y a cubrir. Y lo voy haciendo con distintos colores para que se vean los mechoncillos. Y a mí viene la gente y me los quiere peinar, ¿eh? Os lo garantizo. ¿Que no es el mejor pelo pintado del mundo? Pues no, tampoco pretendo daros un curso de pelo pintado. Si yo estoy para que me lo den a mí. Pero, pero no me digáis que es que no es mucho más fácil que el lápiz. ¿Dónde va a parar? Ahí, ahí el marcaje y hay que hacerlo. Me vengo a la patilla con el clarito y empiezo chaca, chaca, pelos para arriba, pelos para arriba, pelos para acá, pelos para acá, pelos para acá, pelos para acá, pelos para acá. Y ahora me vengo al oscuro con el mismo pincel. Yo no cambio ni de pincel. Y le hago otros mechoncitos. Mocho y si me queda alguno así, lo estiro. Porque como no me ha quedado ahí bonito, pues otra vez. No, ahí no me gusta. Borra, borra un poquito. Ahí. ¿Ves? Pues lo voy haciendo en mi patillita. A poquito, a poquito. Aquí es donde te has metido, Margarita. No podías entrar. ¿Dónde estaba, corazón mío? Te metí en el grupo de WhatsApp y te dije que entrábamos en el directo. Hemos, os he enseñado a hacer las pestañitas. El callo lácteo, mirad, 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 mirad cómo va el callo lácteo. Ojo, y luego le voy a sacar una foto, está precioso. Yo sé lo que soy más buena y lo que soy más mala. En pelo ya os digo, si pensáis que yo soy la que os puede ayudar con pelo, no. Hacer un pelo para que salgáis del paso, lo hagáis rápido, sí. A ver, que en definitiva yo, para lo que estoy aquí, para enseñaros eso, al que belcae. Lo que pasa es que me meto en cabra en genal. Me meto yo en cabra en genal. No sé para qué me meto yo en pelo, si yo no sé, pero bueno. Ese lo estoy dejando bien. Ahora hay otro pincel que es uno que está... Este. Este que se abre, ¿lo veis? Ese, pues, ¿cómo hago yo? También lo mocho. También lo mocho. Y le voy dando. Cuidado, le pongo aquí la cara. Lo mocho y le voy dando. A mí ese que se abre es para irlo mochando. Para mí mochar es esto. ¿Lo veis? Entonces ahora le doy... Y lo va pintando. A mochar. Mochar es como cuando haces así con el mocho de la fregona, ¿no? Algo así en mochar, ¿no? Y tengo distintos colores en la paleta y los voy haciendo y voy subiendo. Y en una forma que he aprendido rápida de pintar pelo, me lo pinto en una tarde. Nada, en una tarde, nada, en una hora. El marcaje. Y luego ya sí, luego ya pelito a pelito vas... Ahora me faltaría esto de aquí. Esto no lo voy a dejar ahí. Ahí le pongo unos pelinos, así. 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 Es que no sé si lo veis bien. Luego sacaré fotos. Y para estar empezando a hacer pelo, para iros soltando al pelo pintado, a mí esto es mejor que el lápiz. Ahora, a ver, esa patilla la tengo, esta la tengo, me vengo a este. Para acá, para acá, para acá, para acá. Con el finito. Con el negro, cambiando de colores. Cambiando de colores. No me importa que me quede uno más gordo. Lo que no quiero es que me quede uno recto. Este es demasiado gordo. Creo que esos tan gordos se ven mechones. Y ya que tengo eso... ¡Hala! Mucha. Que mira la que ha liado ahí. Tengo el corazón contento, el corazón contento. Y yo al final los saco y me quedan unos pelos salados. Pero claro. No puedo hablar de direcciones. Sí, bueno, de direcciones. Yo los voy sacando. Aparte, que es que yo llevo poco pintando pelos. Yo para mí, yo ejercitaba porque decía, me muero si lo tengo que pintar. Pero al final veo que, que pegas los trazos bien pegados. Y poco a poco ya irás, te irás soltando más. Lo bueno es que pegues cuatro trazos pequeños. Aunque hagas cuatro trazos, pero que los trazos estén bien hechos. Si los trazos están bien hechos, al final el pelo queda resultón. Ahí hay uno muy gordo. Y además recto. ¿Veis que ahí hay uno recto? Eso está feo. Pues ahí y paso entorcido. Ahí. Ahí. Luego ya lo corregiré ese. ¡Ay! ¡Qué bonita estás! Muy buena. Y aquí como lo hago yo, para mirarle yo la cara y que la veáis vosotros. Este es el que se abre, ¿eh? Este es uno. Quiero verlo, a ver si lo veis como pinta aquí. Que va pintando a... Este es uno que es gordo de abajo y luego tiene pelitos fuera encima. A ver, en diluido. En diluido lo veis. A ver. Este es para pintar con la punta. ¿Veis? Pero yo lo mocho. Yo lo mocho. Porque al mocharlo me pintan más los pelitos esos, nada más. Pues sí, además ya está casi está. Está medio rubieja. Y está casi, casi está. Ahora. Finito, finito, finito. Y con la parte más líquida. Si la ceja viene de aquí, es... A ver, yo le hago como en la ceja. Así, 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 así. Y luego hay como un poquito de lanuguito. Pintado. Lo traigo mucho ahí. Hay cuatro pelitos, nada. Cuatro pelitos encima de la ceja. Que además me sirven para llevar la dirección del pelo. Aquí. Aquí. Ahora esta. Ahí también voy a hacer cuatro pelines. Y ahora esta. Encima de la ceja vendría así. Así, así, así. Eso está muy grande. No me gusta. Sería como eso, pero eso está muy gordo. Ahora lo voy a quitar. Y de ahí me lo traigo a la ceja. De ahí es como que viene todo así hacia la ceja. O hacia la ceja, perdonadme. Hacia la patilla. Como la patilla que se abre un poquito para allá. Y queda ahí encima. Lo quito, que quede como un sombreado. Y al final yo voy sacando un pelo. En rápido, en cero coma. Porque yo ya no injerto, aunque me paguen. Aunque me paguen un injerto, no injerto, ¿eh? Si alguien me dijera, ay, lo quiero injertado y te pagaba. Yo buscaba a una compañera que le pague el injerto. Y yo no injerto. Pues sí, faltaría más. Y ya pues lo voy peinando. ¿Vale? Lo voy a repasar. A ver si me le falta algo. Me han caído todos los ojos. Que para mí este ya casi está. Lo voy a hornear, ¿eh? Voy a mirarlo por si le falta algo. Pero. A veces le hago un color flech. A veces aquí le echo un poquito de flech. Y le hago unos mechones claritos. No sé si hasta le pegará. Hasta que no lo vea seco, creo que sí le va a pegar. Voy a echarle ahí un poquito de flech. Ahora os lo digo. Con uno que pinte, lo sé si sí o si no. Si le pega o no. Pues no sé qué decirte. Si me gusta, sí. Para que quede más clarito. Así que me gusta, sí. Para dejarle unos mechaditos más claritos. Tengo el corazón contento, el corazón contento. ¡Epa! No me gustas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no he secado? O sea, cuando no seco, se me... Se me churretea. Apenas sí secar. A ver, en la nube yo se voy a hacer así. Muy finito. Así, 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 así. Escondido ahí. Y así, así, así. Pues yo ya lo voy a dejar terminado. Es que no quiero a Bianca, no le puedo poner el pelo muy oscuro porque es que tiene una expresión tan dura. ¿Vale? Le voy a poner la otra... Voy a esperar que se seque. No, lo voy a hornear. Lo voy a hornear del tirón. ¿Vale? Porque así, si le tengo que poner más pelitos, ya lo veo. Espérate antes de hornear, que ahí hay una mancha. Me parece que tiene un lunar en la cabeza. La quería dejar calva y al final no, Nils. Lo que quiero es que un poquito que veáis lo que... Como yo hago la dirección, ¿eh? Solamente hago el remolino y luego hago hacia abajo y luego ya me lo voy uniendo, ¿vale? El remolino con la parte de abajo. Es lo único. Y luego yo sé que algunas veces tenéis muchas más manos que yo con el pelo. Pero muchas más manos que yo. Tenéis muchas con el pelo. Ojo, yo tengo alumnas aquí. Yo tengo alumnas aquí que se ponen a pintar pelo y digo, madre mía. Mira, le doy esas cuatro bases. Esto, el remolino y tal. Y digo, no, pues si te voy a dar a ti todos los pelos para que me los pintes tú. Porque algunas son buenísimas. Pero claro. Ellas pintan muchas veces en plano. Bueno, pues lo voy a meter y el callo lácteo ya que se va a terminar de hornear. Le voy a poner más porque como lo voy a meter en el horno, le voy a meter un poquito de más, ¿vale? Esto es la resina. Esta es la resina. Para que sepáis cómo le he hecho el callo lácteo. Resina ahí. Uy, si está ya hecho. Si es que ya suena callo lácteo y todo. La resina y el polvo. Ahora os enseño el polvo lo que es. Ahí, ¿vale? Que se seque y luego el polvo, si lo tengo que sacudir, lo sacudo. El polvo esto es muy poquito. Para muy poquito no hace falta ponerse ni mascarilla ni nada. Porque realmente usamos muy poquito. Si usáramos mal, nos tendríamos que poner mascarilla. Porque es un polvo. Es un polvo. Que no pesa nada. Es muy matificante. Es muy parecido a lo que usan en las siliconas. ¿Vale? Ahora, mirad, lo voy a poner de perfil. Que luego eso lo voy a sacudir, ¿eh? ¿Veis que le sale el polvito ahí? Luego yo eso lo voy a sacudir. Y le estamos haciendo el callo lácteo. Lo voy a hornear y lo voy a saber. Porque quiero enseñaros el callo lácteo y la pestaña. Como ha quedado totalmente para arriba. Luego ya le voy a hacer yo la otra. Aquí. Voy a meter el cojín. No, la toalla. Y ya la. Porque ya que se me dobla. Tenía yo aquí la toalla. Tenía yo aquí la toalla. Y no sé dónde me la he llevado. ¿Dónde ponerlo? Que la cabeza se me dobla para abajo. Bueno, ahí. Vale. María Luisa ha llegado tarde. No, vamos a ver. Os comento. El pelo de las pestañas no es que no se pueda hornear. A ver. Yo las pestañas cuando el ojo es abierto. Cuando el ojo es abierto. Las pongo para abajo. Porque las pongo con el ojo opuesto. Entonces. Luego le doy el... El activador de quebelca. ¿Vale? Que es lo mismo que uso para el callo lácteo. Es un activador. Pero al activador le meto también un barniz de secado al aire. A ver. Que me veis aquí un poco rulli. Me veis como cortada. ¿No? A ver. He cogido el activador de quebelca. Que esto lo estoy comercializando para hacer el callo lácteo. Para hacer pellejos. Realmente no son pellejos. Sino hacer el polvito blanco que se les queda a los bebés aquí. De la placenta pegada. ¿Vale? Entonces. Tengo lo que es el activador de quebelca. Y lo que es el polvo. Un polvo secante. El activador de quebelca le he añadido una resina. O un... ¿Qué es lo que más trabajo me ha costado? Buscarle un barniz compatible de secado al aire. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para hacer las pestañas me viene fenomenal. Yo las pongo para abajo. Le pongo ese... El activador con el barniz que he encontrado que es de secado al aire. Para que me vaya secando y me permita peinarlas para arriba. Y luego lo horneo porque el activador, como no lo hornee, no me va a quedar fijado. ¿Vale? Entonces, eso es... Esto es uno que voy a sacar para el callo lácteo y para secante. Es un barniz especial. ¿Vale? Que lleva activador y barniz de secado al aire. Es una mezcla de las dos cosas. Lo que me ha costado trabajo es encontrar la compatibilidad. Encontrar dos. El de quebelca y otro de secado al aire que sean compatibles. Porque lo uso para las pestañas. Entonces, con eso, ¿qué es lo que consigo? Pero eso no lo voy a vender como barniz de pestañas. No va a ser el... El pack del callo lácteo. Digamos que va a ser el pack del callo lácteo. Va a tener dos partes. El polvo y el fijador. El fijador es el que yo uso en la pestaña. El fijador del callo lácteo. Pero esto es para callo lácteo. ¿Vale? Pero me he dado cuenta que aunque lo he desarrollado para el callo lácteo, poniéndolo en las pestañas, yo las puedo injertar para abajo. Le pongo esto que como tiene parte de secado al aire, me permite pegarlo en el párpado. Una vez que está pegado en el párpado, lo horneo y luego despego la pestaña. Entonces la pestaña ya me queda para arriba y perfecta. Y además no me da... No es un barniz que yo eche en el ojo que me pueda quedar feo al ojo. Entonces, bueno, es una cosa que he hecho específica. Yo esto antes lo estaba haciendo con... Lo hacía con un barniz de la pajarita. Pero bueno, me he encontrado que esto es fenomenal porque lo puedo hornear. Horneo la pestaña, la pestaña no se me quema. Se me queda espectacular y puesta para arriba. De hecho, hay que hornearla para que quede estupendo. He estado revisando varios cursos que yo hice en pandemia con varias artistas que horneaban en los guas, horneaban 5 minutos en lugar de 8 a 150 grados en lugar de a 130. Entonces, quiero deciros, los vinilos sufren mucho menos si le metes 5 minutos de horno en lugar de 8. Cuando metes 5 minutos de horno, nos tenemos que ir a 150 grados. No podemos meter 5 minutos, 130 grados. Sino que tendríamos que meter... A ver, no me lío. Porque me estoy haciendo un follón. Nosotros siempre horneamos 130 grados, 8 minutos. ¿Ok? Vale. Tengo aquí que me ha saltado algo. 130 grados, 8 minutos. ¿Podemos cambiar esos tiempos? Sí. ¿Podemos bajar el tiempo? Sí, subiendo los grados. Pero eso era igual que Génesis. Porque antes de decirlo, he querido revisar todos aquellos cursos que yo hice en pandemia porque yo sé que muchas artistas horneaban 5 minutos a 150 grados. ¿Vale? Pero como lo tenía ahí en memoria y no lo tenía muy claro, bueno, pues ya sí que había muchas que lo hacían así. Entonces, en Quebelka también lo podemos hacer. Esas son las pruebas que he estado haciendo. Saben que podemos hornear 5 minutos a 150 grados o 8 minutos a 130 grados. ¿Vale? ¿Los resultados cuáles quedan mejor? 5 minutos a 150 grados. Evidentemente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 20 minutos en el horno intentando hornear algo que como tenga que hornear a 130, lo puedo tener 20 minutos. Que si lo tengo a 110, jamás me va a curar. Pero si ya me lo llevo a 150, sé que por los 130 va a pasar sí o sí. Porque hay muchas que estéis teniendo problemas con vuestros hornos. Entonces, ponerlo a 150 a 5 minutos que no vais a tener ningún problema. Voy a ver cómo va. Porque le he plantado muy poquito. Le he plantado los 5 minutos. Porque quiero, como había hecho textura en la cabeza, ahora quiero hacerle el pelo. Quiero que veáis la pestaña y el callo lácteo. Me abrazo, ¿eh? Me abrazo. Y quiero pintaros lo del pelo. ¿Veis el callo lácteo? Si yo ahora le doy con un pincel y quito el polvo. A ver. Ese callo lácteo. A ver si lo veis bien. Y quiero que también que veáis la pestaña que ha quedado totalmente para arriba. Vale, pues está. Ese callo lácteo es la resina, el polvo del callo lácteo y el fijador. ¿Vale? Es una pasada el callo lácteo. Lo voy a enseñar en foto. Porque en foto es como se ve bonito que vos morís. Y ahora os voy a decir, una vez que hemos pintado el pelo, ¿qué es lo que le tenemos que hacer? Pero es que esto está que arde. Esto está que arde. Bajamos. ¿Veis que ha quedado graciosísimo el pelo? Perfecto, ¿qué? Ah, no. Es que se me juntan vuestros mensajes con los del Messenger. No me tengo con lo que he peinado las pestañas. Esperad un segundito. Me va a tocar ir a por otro. Con esto. ¿Vale? Una vez que hemos pintado el pelo, nos cogemos nuestro... nuestra textura de coberta, pura, purísima. Si la queremos diluir un poquito, podemos. ¿Vale? Una vez que hemos pintado el pelo, lo hagamos con acuarela o lo hagamos con lo que lo hagamos. Una vez que hemos pintado el pelo, tenemos que venirnos a este paso sí o sí. Si no, si lo hacéis con acuarela, nos va a quedar sellado en la vida. Ahora ha saltado. Ahora ha saltado. Ponemos... con muy poquito disolvente o puro. Yo lo pondría hasta casi puro. Demasiado disolvente hechao. Menos disolvente. ¿Vale? Lo mezclamos. Y ahora vamos a peinar. Y peinamos con esto. ¿Vale? Es que está muy quemando. A ver si lo hago bien. Y no me quemo yo las manos. Me voy a poner el guante. Porque es que está que arde. Y esto yo lo tendría que hacer con el... Bueno. Peinamos. ¿Cómo lo peinamos? En la dirección en la que lo hemos pintado. ¿Veis las rayitas? No pasa nada porque queden esas rayitas. Eso es loco. Como si el pelo estuviera mojado. Y peinado en esa dirección. Porque os va a quedar un poquito brillante. ¿Lo veis? Lo vamos peinando. Hay que sellarlo. Si no lo sellamos el acuarelable. ¿Que no le queréis dar este relieve? Pues echarle el normal y le dais con la esponja. A mí me gusta hacerle el relieve. ¿Vale? Que no se lo queréis dar. Pues le dais con la esponja. Pero pintéis con el acuarelable. O pintéis con las pinturas. Si pintáis con las pinturas. Primero horneáis. Y luego hay que peinarlo. Y una vez que se peina hay que volver a hornear. Está muy caliente el vinilo. A ver. Que disparate. A ver que disparate. Me has dicho tú. A ver. ¿Y se podría pintar directamente con pintura y textura? ¿Mezclarlos a la vez todos juntos? Sí señorita. Pero eso lo hace gente que lleva mucho tiempo pintando. Porque hay una técnica que es que tú vas pintando. Y donde tú te equivocas. Lo que haces es que pasas un pincel. Que no pinta un pincel. Y vas haciendo así. Y vas retirando. Y la forma de borrar es retirar. O sea que no has dicho ninguna burrada. Porque vas pintando en 3D. Pero pintar en 3D. Es gente. Mucha gente que lleva muchos años pintando. Todavía no pinta en 3D. Entonces para las que empezáis. Empezar a pintar en 3D. Es como más complicado. ¿Vale? Me he quedado escasa. Vamos a hacer un poquito más. Por eso es que lleva textura. Es lo que más uso. La textura hay que ver que es lo que más se usa. Porque es que vale para todo. Vale para 3D. Vale para sellar. Vale para texturizar. Para hacer lápiz real. Es que vale para todo. Es que es un completito. La textura hay que ver que es un completito. Hay otra forma más fácil de echarlo. Que la voy a enseñar también ahora. En la parte de adelante. Que es. La he hecho con un pincel. Para hacer dientes también. La echamos con un pincel más planito. Vamos dándole la forma. Del pelo. Y una vez que la tenemos echada. Ya pasamos este. Y hacemos el 3D. ¿Vale? Esta es más rápida. Yo os enseño de varias formas. Y luego cada cual que coja. La que más se le adapta. O sea que no María Luisa. No has dicho ninguna burrada. Ninguna. Esto que lo hemos hecho así. Para que veáis. También lo vamos a hacer así. Que lo podemos dar con el pincel. Así nos aseguramos que ha quedado todo sellado. ¿Por qué? Porque si no lo sellamos. Si no sellamos esta pintura. Yo esto no tenía que haber. No tenía que haber hecho textura en la cabeza. Porque yo. Cuando texturizo todo. No texturizo la cabeza. Y luego la pinto con pincel. Pero como quería enseñarle a las niñas. Que dicen. Que no se pueden usar los acuarelables con quebelca. Como lo quería demostrar. Pues lo he hecho. Luego me he venido. A mi pintura de mi pelo. Porque no es la más bonita. Pero sí que para mí. Es la más rápida. Con la que antes acabo. ¿Vale? Y la que ya tengo yo más cogida de por mano. Porque ya es la mía. Como yo digo. La mía. Ahora voy a pintarle. Ya que voy a hornear esto. Voy a pintarle un poquito de ceja. Ya que voy a hornear esto. ¿Vale? Es de este color clarito que puse aquí. Pero poquita. De ceja le voy a hacer una pequeña sombra. No me quiero pasar de ceja. Porque está muy enfadada. La bianca. Es un quique que se enfada mucho. Entonces todo lo que le hagamos rudo. Se la voy a hacer muy cortita. Muy aquí arriba. No sé si lo vemos aquí. Es insinuable. Yo la pestaña. La ceja se la voy a insinuar. Solamente que empiece en su sitio. Que es que. Que empiece en su sitio. Aquí. Porque sí. A ver. Tiene que empezar aquí. ¿Veis? Esa la he empezado ahí. Si la empiezo ahí. La voy a poner muy enfadada. Y yo las cejas. Sabéis. Que igual. Las insinúo. Donde van a ir. Hago un pequeño sombreadito. Y tal cual los dejo. Porque cuando no sabemos. Hacer muy bien las cosas. Pues. Esto lo dice Isabel. ¿Verdad? Que menos es más. Entonces. Cuando las cosas. No te salen mejor. Cuando eres muy buena en algo. Ostras. Si eres buenísima. Haciendo cejas. Ostras. Hace un pedazo de cejas. Y te luce. Pero si eres regulín. Y no las hagan mucho. Pues no las hagan mucho. Salva el callo de cejas. Ya se me ha roto ese. Bueno. Tengo más. Tengo otro más grande. No. No. Este tan grande. No me vale. Me vale el pequeñito. El pequeñito de la brocha. Voy a por otro. Que se me ha roto. Y ahora sí me los tengo. No contaba yo con que se me rompiera ni eso hoy. No contaba yo con que se me rompiera eso hoy. No contaba yo con que se me rompiera. Lo voy a meter a hornear. Ya está. Es que no lo voy a seguir tocando. Porque como se me ha roto el pincelito. Pues no voy a seguir tocando. Vale. Entonces. Cosas que yo he hecho mal en Bianca. Pero bueno. Quería hacer el curso y están hechas. Sellé la cabeza. Y le di textura. ¿Vale? Nosotros cuando vamos a hacer el pelo con. Cuando vamos a hacer el pelo. La cabeza. O sea. Hacemos tal. Aquí un poquito. Pero la cabeza no le damos. Para pintarlo con pincel. Cuando la vamos a pintar con lápiz. Texturizamos la cabeza. Y le damos con la esponja. Libre de látex. Con la que no se hincha. Para que tenga una textura muy finita. Yo no tenía que haberle dado a la cabeza. Para pintar el. Para pintar el pelo. Pero bueno. Quería hacerlo para esto. ¿Vale? Y yo creo que ya nada más. ¿No? A ver. Que os digo. Para hacer los dientes. Para hacer los dientes. Tiñes el cid. Y lo vas dejando donde tú quieras. Las con una. Con una aguja. Lo vas poniendo con un palillo de dientes. Lo vas poniendo. ¿Vale? Que qué es lo que combinabais. Para hacer el callo lácteo. Supongo que me dices. Margarita. A ver. Que os veo todo. Guau. Vamos a ver. Yo también me voy a poner el pincel. Vale. Totalmente demostrado. Totalmente demostrado. Que se puede pintar con lápiz. ¿Verdad? Yo lo he borrado. Porque ya no sé pintar con lápiz. Yo pinto con pincel. Porque me habéis visto. Que es mi técnica. No es técnica ninguna. Es un primer marcaje. Sobre ese marcaje. Pongo unos pelas. Y en una hora me he pintado un pelo. Entonces. Yo ponerme con un lápiz. Y es que me da. No me da la vida. ¿Vale? Haces el mapa. El mapa lo hago. Con el mochado. Me hago un primer marcaje. Tampoco se le puede llamar mapa. Porque siempre es coronilla. Voy sacando. Y luego ya lo voy dirigiendo a donde lo quiero a la cara. Con cuatro grandes. Y todo eso lo voy llenando de pelo. Si es que no lo hago más. ¿Vale? Haciendo caminitos furbados. Vale. Fenomenal. Lo vais entendiendo. Pero yo os recomiendo que hagáis un curso de pelo pintado. Porque es buenísimo saber pintar pelo. Pero yo no sé. Es que he hecho muchos cursos. Pero de pelo pintado. Pues no. No he hecho. Hice uno. ¿Vale? Pero no quiero poneros técnicas de otras profesoras. Porque de verdad bastantes frentes tengo que abierto como para seguir me abriendo más. Entonces no. Yo con lo que he aprendido en los cursos. Lo que yo he adaptado a mí es lo que os enseño. Lo que he adaptado a mí. Pero no os voy a enseñar técnicas de otras profesoras porque no quiero que me... ¿No sabías que había cursos? Pues luego yo te informo de cursos. Yo sé de muchísimos cursos. Mira ahora las compañeras saben que va a haber uno de... En enero hay uno de étnicos. Muy bueno. Con brocha no. María Luisa. Tú me has visto que yo voy con brocha. Es que soy bruta. Hola, Sandra. Bueno, chicas. Pues os tengo que dejar con Nuria. Nuria Belén. Pues luego te pasas por comunidad y te enseñamos las fotos. ¿Vale? Ajustes calidad 7.20. Muy bien. Otra que se va. Elena. Bueno, pues luego hablamos. Que dicha al fin pude entrar. Gracias, Margarita. Estabas faltando tú. Hasta mañana, Lucía, que me tengo que ir muy bien. Margarita. ¿Tú vendes el pollito? ¿Qué pollito? La calle a pollito. ¿Qué pollito vende yo? ¿El polvito? ¿El polvito de Cayo Latio? Sí. No sabía que el pelo de las cuestiones se podía hornear. Ya lo he explicado. Llegué un poco tarde. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver eso de la cocción. Bueno, precioso. Yo hago un pelo peleón. Para salir del paso. Yo vendo bebés y los vendo con pelo pintado. Y a mí me los tocan para ver si es pintado, ¿eh? No sé, la mejor pintando pelo. Pero bueno, hago un pelo que sale del paso. ¿Vale? Textura con que, ¿qué es lo que combinamos para qué, Margarita? Que se ha dorado un trozo. Pues, si es solamente un trozo, yo te aconsejo que lo hagas con acrílica. ¿Vale? Diluida en agua un poquito, vaya buscando esta técnica y si no te va gustando, enseguida vas borrando. Porque, como lo hagas de hornear, tienes que hornear el muñeco entero. María Luisa, yo lo que hago es que, para las cejas, yo lo que hago es que, como es acuarelable y yo pinto muy mal las cejas, lo, le hago, lo mojo en agua, le doy con un pincelito con agua, voy sombreando y me hago la sombra de donde quiero la ceja. Y luego con el pincel hago cuatro pelitos y salgo del paso, porque a mí pelo y cejas se me dan muy mal. Yo creo que es por la presbicia, porque a mí se me daban muy bien las cosas que yo hacía. Si cojo acuarela y le hago un apaño, vale, mira, intenta, Tamara, me parece buena, a ver, intenta, podéis intentar con acuarela, ir pintando con la acuarela, pero es que la acuarela muy espesa, muy espesa, casi como, si va a ser en oscuro, pues se la pone a hacerlo con óleo, que el óleo lo dejas tiempo y seca. El óleo no te va a oxidar porque no le vas a hacer rojo, supongo que se lo vas a hacer oscuro, casi ahí se lo haces con óleos, lo dejas un par de semanas oreando a que esté totalmente seco, y cuando esté totalmente seco le das como un barniz de secado al aire. Luego nos pone la foto del pelo, pero en el vídeo, que en el vídeo no se ve muy claro, no se ve muy claro porque yo el pelo lo hago muy mal, pero yo voy a poner una foto que a mí me quedan, a mí me quedan apañados. Y a ver, a ver si sale ya. Está por salir. Ya digo que el pelo va con dos de textura, no tenía que haber llevado dos de textura. Ostras, si ya voy por dos horas. Corazones, que os saco el pelo y os lo enseño. Dos horas, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? A ver. Porque esto va a pitar ya. Sí, si esto va a pitar. A ver. ¿Veis ahí el 3D? Ahí se ve un poquito el efecto 3D. Y el callo lácteo. Que me encanta. La única pestaña que hice, que ahora la pondré la otra y la arreglaré. ¿Vale? Y ya con esto y un bizcocho y una... No, con esto y un bizcocho no, con esto y un... Con esto y un cintillo... Ay, ¿dónde te has puesto? ¿Dónde le has puesto el cintillo? A la mona. Vale, mañana los imanes. Mañana los imanes y el cuerpo. ¿Vale? Yo ya le pongo la otra pestaña. Le pongo la otra pestaña. Mañana ponemos los imanes. Entonces, decidimos cuánto... Sí, ¿verdad? Más mona. Decidimos cuánto queremos que pese. Y vemos cómo repartirle el pelo y la montamos. ¿Vale? Porque la Bianca está ya... Está ya... Mirad, el callo lácteo es brutal. Y además eso ya no se va, ¿eh? Es que parece un callo... Pero un callo, ¿eh? Parece un callo total. Entonces, os digo... El producto del callo lácteo van a salir... Los dos productos por 15 euros. Si solamente queremos polvo o si solamente queremos la resina, 8. Y los dos juntos, 15. Gastaremos la resina y tendremos polvo para dar y tomar. El polvo, os lo digo, luego es experimentar. Porque lo podéis echar por aquí, ¿vale? Sin resina casi ni nada. En el callo lácteo sí, porque se tiene que fijar. Pero el polvo es una maravilla para hacer el callo lácteo. ¿Vale? Y ya está, que coge esto y un bizcocho hasta mañana a las 6. Uy, no pega, no rima. 6, 6 y pico, ¿vale? Nos vemos. Mañana nos queda montarlo y vestirlo. O sea, mañana imanes, relleno de cabeza. Imanes, relleno de cabeza. Decidimos el peso del cuerpo. Lo repartimos. Rellenamos, cerramos, ponemos las bridas. Lo vestimos y nos despedimos, ¿vale? Venga, un besito. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Adiós con el corazón.